Os quiero enseñar los acordes de parte de ti. Ha habido muchas personas que me habéis pedido. A ver, esta es la misma tonalidad que en un rincón de mi pecho. Está bien por aquí. Mi bemol, como al 6 por medio. Lo que pasa es que yo lo hago con la voz bajita, con mi tesitura de voz, pero me viene bien hacerlo aquí. Un día os contaré una historia de esta canción con Paco de Lucía en una noche que estuve con él. Es la primera vez que él me vio cantando y por eso dijo esas palabras tan bonitas sobre mí. Hay un vídeo que tenéis aquí en mi canal donde habla de mí y fue maravilloso en aquel momento. Fue como una despedida. Lo contaré en otro vídeo porque tiene que ver con esta canción porque le gustó muchísimo y, en fin, os lo contaré. Entonces va por aquí. Hace tiempo que no lo consigo, no vivo sin verte y eres mi castigo. Y tengo miedo, que voy a ser Dios mío. Y ahora siento que no soy el mismo. Sueño con ella, sé que sueña conmigo y no puedo tenerte. que voy a ser Dios mío. Que me lleve en donde no pueda verte, donde no te recuerde y se me olvide tu voz. Que me arranque las ganas de quererte, la pasión por tenerte y estaría de amor. Parte de ti, parte de mí, parte de mí. Clavel y rosa, clavellina y ángel. Parte de ti, parte de mí. Flor del silencio, manantial de tus besos, me enamoré de ti. ¿Vale? Entonces... Hace tiempo que no lo consigo, no vivo sin verte y eres mi castigo. Y tengo miedo, que voy a ser Dios mío. Y ahora siento que no soy el mismo. Sueño con ella, sé que sueña conmigo y no puedo tenerte. Que voy a ser Dios mío. Que me lleve en donde no pueda verte, donde no te recuerde y se me olvide tu voz. Que me arranque las ganas de quererte, la pasión por tenerte y estaría de amor. Parte de ti, parte de mí. Clavel y rosa, clavellina y ángel. Parte de ti, parte de mí. Flor del silencio, manantial de tus besos, me enamoré de ti. Parte de ti, parte de mí. Clavel y rosa, clavellina y ángel. Parte de ti, parte de mí. Flor del silencio, manantial de tus besos, me enamoré de ti. Llevo mucho sin cantar. Que a veces me dan ganas, no sé por qué soy tan radicado. O canto o toco. Porque podía hacer las dos cosas, pero no sé. Pero últimamente tengo más ganas de cantar. Así que no abro la voz para nada. Y me había hecho cantar. Para poneros los acordes de esta canción, de parte de ti. Un abrazo.